Hola, hola amigos, nuevamente aquí en su canal Compusel. Bueno, el día de hoy les traigo un excelente video. Les voy a mostrar cómo podemos ser Fly en Pokémon GO. También podemos cambiar nuestra ubicación para otras aplicaciones. Vamos a obtener una ubicación falsa directamente desde nuestra casa de una manera muy fácil y rápida. Es una excelente aplicación. Así que bueno, quedate hasta el final y vamos con el video. Ok, amigos, bueno, vamos a empezar con el procedimiento. Como siempre, todo se les voy a dejar en la descripción del video. Ahí les voy a dejar este link. Es una excelente aplicación que vamos a usar para poder ser Fly en Pokémon GO y pues también en otras aplicaciones poder cambiar nuestra ubicación GPS de manera manual y poder usarla de donde queramos. Ok, bueno, es una excelente aplicación, súper recomendada. Aquí simplemente ustedes le pueden dar Free Download y aquí les va a dejar descargar la versión gratuita. Dentro de la versión gratuita van a tener un tiempo limitado, pero pues ustedes ahí pueden darse cuenta que es una excelente aplicación y si desean pueden comprarla más adelante. Bueno, listo. Una vez que ya le han dado descargar, la instalan y una vez que la instalen les va a aparecer un icono igual a este. Aquí simplemente le vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador. Vamos a dar los permisos y vamos a esperar a que se abra la interfaz. Como siempre, pues las personas que no están suscritas las invito a que se suscriban al canal. Listo. Esta es la aplicación. Esta es la interfaz. Es una aplicación muy intuitiva. Nos permite conectar dispositivos Android, también dispositivos iOS. Entonces, es de manera muy sencilla. Aquí simplemente le damos clic en donde dice estoy de acuerdo a las disposiciones legales. Le damos comenzar. Aquí automáticamente nos va a pedir que conectemos nuestro dispositivo, tanto iOS o Android, cualquiera que desee. Entonces, en este caso, pues voy a conectar mi iPhone. Listo. Aquí ya empieza la conexión. Ya lo reconoció. Le vamos a dar OK. OK. Aquí nos dice que introduzca el código. Entonces, vamos a desbloquear el iPhone. Le damos OK. OK. Aquí nos dice cómo nos va a aparecer en el teléfono. Aquí nos dice que confiar en el disco o en la computadora. Le vamos a dar donde dice confiar. Y aquí nos va a pedir nuestro código. Entonces, vamos a colocarle nuestro código. Y listo. Una vez que ya se ha aceptado y ya se le ha puesto el código, automáticamente continúa. Como ven, ya aparece conectado. Y ya desde aquí, pues vamos a poder empezar a utilizar nuestra aplicación. Bueno, ¿qué nos ofrece esta aplicación? Nos ofrece diferentes tipos de cambios de ubicación. Digamos, nos permite cambiar por zona geográfica completa. Si, digamos, en este momento aquí me aparece donde estoy yo. Entonces, yo digamos, de aquí le puedo decir, yo quiero ir, no sé, digamos, Cartagena. Sí, aquí busca lo que encuentra más cerca. Entonces, aquí aparece Cartagena, Bolívar, Colombia. Le vamos a dar ahí. Y aquí automáticamente nos muestra la ciudad de Cartagena. Aquí nosotros podemos mover el GPS para la zona que queramos desplazarnos. Entonces, digamos, si queremos ver los Pokémon que hay en esta zona, digamos, aquí podemos colocar el GPS y simplemente le vamos a dar donde dice mover. Ok. Aquí, bueno, aquí nos dice que las aplicaciones basadas en localización, o sea, otras aplicaciones que estén en el teléfono se van a ver afectadas. Entonces, es importante que tengamos todo lo que no, lo que usa ubicación cerrado mientras vamos a usar la aplicación de Pokémon. Ok. Aquí la vamos a mover. Y automáticamente ya estamos en la zona. Aquí con el scroll del mouse podemos ampliar el mapa, lo que deseemos. Y aquí ya podemos empezar como tal nuestra ruta. Voy a abrir el juego. Entonces, vamos a abrir el juego para que nos aparezca de una vez ahí. Listo. Ok. Y ya una vez que estamos en el juego, pues como ven ya nos aparece directamente en la ubicación que nos aparece en el equipo. Aquí ya nos aparecen los Pokémon que hay aquí. Este Pokémon no lo tengo. Vamos a usarlo. Y ya aquí vamos a poder empezar a jugar pues directamente en la ubicación que deseemos. Ok. Aquí pues como ven ustedes pueden ir caminando, pueden ir capturando los Pokémon que deseen, los que necesiten. Por ejemplo, este no lo tenía. Me lo dejó capturar automáticamente. Bueno, vamos a continuar con el video. Y listo. Entonces aquí que otras opciones nos ofrece la aplicación. Nos ofrece cambiar punto a punto. Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar, movernos de un punto a otro. Entonces acá simplemente seleccionamos esta opción. Y vamos a colocar los puntos. Entonces digamos que lo vamos a poner acá. Aquí voy a poner el punto del GPS aquí para moverme aquí a la orilla del mar. Aquí nos aparece la velocidad a la que podemos también movernos. Les recomiendo que traten de que no sea tan alta para que el juego no nos detecte el fake, sino que sea más o menos creíble. Esta velocidad más o menos 18 kilómetros por hora, como si estuviéramos en una bicicleta, está bien. También tenemos la opción de modo realista. Al seleccionar esta, pues ya él automáticamente empieza a hacer como más pausas y demás, como si estuviéramos de verdad caminando por la zona. Vamos a dejarlo así. Le vamos a dejar 18 kilómetros. Y aquí simplemente le vamos a dar donde dice mover. Aquí automáticamente va a empezar a realizar el movimiento. Y como ven ustedes aquí en el juego, pues también nos van apareciendo. Si queremos hacer una pausa, simplemente le damos clic acá. Automáticamente él se para en el juego. Digamos, voy a tratar de capturar aquí a Pikachu. Listo, ya está. Ok, aquí ya le podemos volver a dar continuar. Y él automáticamente va a empezar de nuevo el recorrido. Listo. Entonces, pues como ven, esta es una opción. Lo único que tiene esta opción es que él nos lleva por una ruta vehicular. Como ustedes se dan cuenta, aquí él no me hace el diagonal, sino él me empieza a llevar como por una ruta vehicular. Así ven todo el recorrido que él hace para llegar al punto. Entonces, en ese sentido, es mejor usar la siguiente opción que ya les voy a mostrar. Vamos a detenerlo acá. Ahí ya queda la ubicación. Y les voy a enseñar el siguiente punto que es este. Es el de multipunto. Que esta sí nos va a permitir utilizar diferentes maneras de movernos. Entonces, digamos, aquí podemos poner uno aquí. Yo puedo poner otro acá, otro aquí y otro acá. Listo. Aquí de igual manera tenemos la misma opción, modo realista. Y aquí también la opción para cambiar la velocidad. Voy a ponerla un poco más rápida. Vamos a dejarla de 22. Y de igual manera le vamos a dar mover. Pero si ustedes se dan cuenta, en este caso, automáticamente me hace el movimiento diagonal. A diferencia del anterior punto, del anterior que son de punto a punto, él nos lleva por la vía tipo vehicular, como lo hace, digamos, otras aplicaciones de GPS. Pero en esta opción sí nos permite tomar diagonales. Y entonces nos va a servir bastante cuando, digamos, necesitemos entrar a parques o a otras zonas que son de diferente acceso. Aquí igual, mira, aquí ya me aparecen. Voy a poner mi pausa. Aquí me aparecen ya Pokémon de agua. Este no lo tengo. Eso. Listo. Entonces, como ven, pues también podemos ir haciendo las pausas que necesitemos para poder ir capturando también los Pokémon. Aquí ya queda registrado. Y aquí simplemente volvemos a darle continuar. Y de esta manera, pues, él va a continuar aquí nuestro recorrido hasta donde le hemos dado el punto de terminación. ¿Ok? Ok. Bueno, ya una vez que él termina el recorrido, nos queda otra vez en el punto. Y esta es la otra opción que tenemos. Que esta es de teletransporte. O sea, es muy similar a la inicial. Simplemente que podemos cambiar de punto a punto en un solo clic. Entonces, digamos, si queremos recorrernos directamente aquí, entonces seleccionamos acá, le damos simplemente el punto. ¿Sí? Y al darle mover, él automáticamente nos mueve como teletransportándose. ¿Ok? Obviamente en el juego también se va a sentir el cambio. Como ven, él corre. ¿Sí? Pero automáticamente nos deja en el punto. Bueno, esto, ¿qué más opciones tenemos en esta aplicación? Tenemos la opción de historial. Aquí podemos guardar un historial de rutas. ¿Sí? Que hayamos hecho. ¿Sí? O, digamos, lugares que hayamos guardado. ¿Ok? Y adicional, pues, también tenemos la opción del GPX. ¿Ok? Esta es una opción donde ustedes pueden descargar rutas específicas. O, digamos, rutas donde las personas ya están predefinidas. Que hay Pokémon raros u otro tipo de Pokémon. Que es que, digamos, en abundancia. Y también ustedes simplemente, pues, le dan clic acá. Seleccionan el archivo de ruta de GPX. Le dan a abrir. Y automáticamente, pues, les va a generar el... Les va a generar el cambio a la ruta específica. En sí, pues, es una excelente aplicación. Como les digo, pues, es muy fácil de usar también. Y, pues, es excelente. Como ven, es muy estable. El teléfono también se mantiene estable. Podemos hacer diferentes tipos de... De movimientos sin afectar, digamos, el juego. Porque podemos cambiar velocidad. Porque podemos hacer todos estos movimientos. Pues, como si no estuviéramos haciendo fake dentro del juego. ¿Ok? Listo. También es funcional para otras aplicaciones. ¿Sí? Entre ellas, ustedes pueden cambiar la ubicación también de Facebook. Pueden cambiar su ubicación en Tinder. Pueden cambiar su ubicación, bueno, en diferentes aplicaciones. Incluso en el de buscar mi teléfono. También la pueden hacer de cambio. Y, pues, es muy sencilla de usar. Espero que a todos les haya funcionado. Como siempre, por las personas que no están suscritas. Les invito a que se suscriban. Hagan la prueba. Prueben el software de manera gratuita. Y ya una vez que se haya vencido este término. Si ustedes desean, pueden hacer también la compra. Ya que es un excelente... Es un excelente software que pueden adquirir. Para poder seguir jugando Pokémon GO desde casa. Bueno, espero que todo les haya funcionado. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.